México se ha ganado el respeto y la amistad de muchas naciones Uno de los monumentos que más respetan es el edificio más alto del mundo El Burr Khalifa de los Emiratos Árabes Unidos Con su apego tan estricto a nuestro lado del patrio Se puede observar el águila mexicana casi perfecta en su proyección de luces Otro monumento es el Empire State Lo de Burr Khalifa ha sido épico No te cansas de verlo, ¿tú ves esto? Otro monumento es el Empire State Ubicado en la 5ª avenida en Nueva York, Estados Unidos Y que es además el edificio más emblemático de este país norteamericano Que fue durante 40 años el rascacielos más alto del mundo En esta nación se observan más monumentos a lo largo y ancho Prendiendo con los colores del ávaro patrio Mira Las cataratas del Niágara en Canadá Las cascadas más famosas del planeta Aunque hay muchas cascadas, nadie puede negar Estas son las más reconocidas También se iluminan de los colores mexicanos Es que es algo realmente bonito que atraviese las fronteras Es decir, si ya se vive épico desde el propio país Es el monumento más importante de este país, Sudamericano Que recosa en la emblemática Avenida Nueva York Margarido de Álvarez La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida Gracias.